Música Pero aquí no Vamos a ver si se puede Tampoco Y la niña pequeña No por ahí cabe, no jodas Bueno, pues nada Seguimos pa'lante Más plantas, o sea Si no tuviéramos tantas Necesitamos ser una batería, ¿no? Han extraído la fuente de alimentación por completo Tenemos que encontrar un repuesto Para hacer funcionar esto Munición para pistola Vale, pues se supone Que hay munición Y ahí hemos matado antes a un tío, ¿no? El que se ha caído, ahí está Ahí hay un arma Que no sé cómo hay Ah, mira, mira Ahí no sé cuál erás Necesitamos algo para subir por ahí Esa es la niña No entiendo Vale, como hay que caer por la niña Por aquí Si no la upamos Ah, por aquí sí que cabe la niña Tendremos que activar esto más adelante Para abrir las puertas Bueno, pero antes de eso voy a coger un ladrillo Pues no ¿Eso qué coño es? Eso es un bicho nuevo, ¿no? Dos valoristas, ¿sí? No sé qué tipo de bicho será, pero Supongo que cuando nos acerquemos Veremos qué es Cobas de inventario Por aquí la niña no puede pasar No jodas, tío ¿Qué ha sido eso? Antes de entrar aquí Deberíamos de Explorar esto Ah, por aquí la niña sí que puede ir, ¿no? Por otro sitio no Papeles Los cuerpos siguen apilados Hay tantos, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esa mujer, Alex, no Ha venido a salvarnos Ha venido a destruirnos Mi padre tenía razón Todo lo que ella pretende Es crear monstruosidades Y la hemos ayudado todo este tiempo ¿Cómo han podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo No sé lo que es Pero empieza como a picar Y luego el cuerpo se le empieza a caer a cachos Cuando al final me te la hace gran Esa es la fase final Es solo cuestión de tiempo también para mí Padre, ojalá estuvieras aquí Y ojalá pudiera verte de nuevo A veces esta isla se les acaba el tiempo Solo hay muerte No sé cuánto tiempo Me queda, pero no, mucho, no Mis piernas, me siento extraña Pica mucho No puedo durar de mis articulaciones Dios ayuda, papá Daño nivel 4 Como de pistola es lo que más tenemos Vamos a intercambiarlo Y aquí vamos a poner daño 1 Vale, yo creo que así Uy, lo veíamos haber saltado por este lado Vale Rubi Joder Es que Mirad esto 3 6 9 10 O sea Vamos con Barry Ya os digo que Entre el sigilo que tiene y todo Los peores que vamos es con Clay Yo he escuchado algo muy raro Vale Hemos enchufado ya La luz La corriente Debe de haber activado la cinta transportadora Deberíamos ir antes ahí Vamos a ver un poco esto Esto debería servirme para llevar cosas del punto A al punto B Llevar cosas Lo que encontramos aquí Se supone Shh Dios santo, qué desastre Me encuentro mal Podríamos usar esta fuente de alimentación Podríamos usar esta fuente de alimentación ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Que te pide! ¡Mata! Bueno, reintentar, no pasa nada. Lo que pasa es que este dicho de... podemos gastar muchas balas o creo que se puede huir. Si se puede huir... ya te digo yo que es lo primero que voy a hacer. Podríamos usar esta fuente de alimentación. Vamos a poner esto aquí. ¡Natalia! ¡Atras! Ahora, ahora. Bueno, se puede huir. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Parece que este tío es el que no va a gastar toda la munición en este nivel Eso al parecer Voy a romperme la espalda si intento arrastrar esto hasta el ascensor Sí creo que hay que llevarla ahí, ¿no? Para que lo lleves hacia adelante Tenemos que llevar hasta aquí y ya está Ah, y lo podemos utilizar para coger el arma esa que había ahí Que supongo que no sé Que era, parecía una K Pero realmente a lo mejor es un ratificador ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! Perfecto. Ya puedes, podemos subir hasta ahí arriba. Vale. Vamos a seguir aquí. Ah, no es un francoteador nuevo. 5, 8 y ya se tiene 10. 5, 8. No lo podemos dejar ahora por esto. Porque ya si tenemos 2 francoteadores. Porque macho. A ver cómo va este. Qué guapo, no. A lo mejor este sí que dispara ráfagas más cortas. No tengo ni idea de cómo va a funcionar. Tenemos que no hacer la cosa hasta aquí. Y cada uno que abra la puerta. ¿Verdad? 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 ¿Y ahora qué? Está cerrado por otro lado. Se supone que ya funciona. No tengo ni la más rebota idea, eh. No tengo ni la más rebota idea, eh. A ver. Se supone que hay que dar corriente ahora a esto, pero para eso necesitamos otra batería. Vale aquí baja, osea aquí sube, baja, 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 osea la tenemos que quedar ahí, pero baja de aquí, así que se supone que no tiene que ir de ahí dentro, vale. Ah, supongo que a lo mejor cuando lleguemos la caja esta aquí, se abrirá la puerta esta, no. Ah, vale, por ahí coño. No. 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 Vale. Hasta luego. Lleva verde, sos, que quieres que te diga. Ahora puedes coger la niña. Por aquí ya no hay nada. Cogemos esto. De verdad, el capítulo este de Barrio esta haciendo puzzlecitos un poco asi cacas, osea, no esta haciendo muy allá. El de Moira si que estuvo bastante bien. Pero es que este no se. Siempre tiene que haber un capítulo que es lo que no se, lo pueden poner los dos asi mas o menos. Aunque el primer capítulo si que yo lo vi bastante bien el de los dos. me da que grabas ahí otra vez el bichardo este. Bueno va. Dejame. Vale, ya esta. Vamos para arriba y ya hemos terminado. Tengo curiosidad sobre el tema de Alex Wesker. Eso que por ahí arriba podemos subir ahora luego. Vale. Cogemos esto y lo ponemos aquí y ya hemos terminado. Ah, es el brazo. Cogemos esto. Cogemos esto. Madre mía puta mierda Hemos fallado 20.000 disparos, parece que estaba en la mierda esta Es que lo tengo que haber dejado aquí Parecía que estaba en la puta cabeza, al final he pegado disparos por todo el cuerpo He perdido ahí más balas Que iré ahí, no vamos bien, si En la campaña de Clay también decía que íbamos bien hasta que vimos el boss ese Venga ya, ahora no, joder Bueno, no estaba las calas Puta ya vacía ¡Monstro! ¡Suscaraya! Vamos a matar a este otra vez sin balas Vamos a matar a este otra vez sin balas Vale, perfecto Vale, perfecto Espacio Ok, algo Rubí Ya si que parece que hay algo Epa, cuidado Espacio Al tavís Sólo lo hemos cargado aún Así que, tiene que venir a ver allá y... Hoy ha visto aquello SI ¿Qué coño? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué huevos que tiene Natalia, tío? No, 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 no Vale, vale, vale Venga, venga, ven aquí Va, 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 va Vale Venga, ¿ve, señor, tío? Te lo boros Y el virus este no sé Yo creo que al final se ve que lo ha mezcla o algo, la tía O lo ha cagado mezclando, no tengo ni idea de que le habrá pasado A ver, tenemos que deshacer un montón de cabares hoy Más de lo normal, esta flor del T-Boro, de T-Fogos, se está abrazando a los sujetos de prueba. Hemos usado 30 cuerpos en 30 días, lo único que nos queda por hacer es seguir metiendo los responsables, echando los agujeros. Uy, por aquí no. Al agujero. Bueno, parece que este era el boss del nivel. Pero bueno, lo mismo decíamos de la campaña de Clay, luego nos enfrentamos a otro. ¿Y ahora qué? Sigamos. Pronto cogeremos a esa zorra. Bueno, no sé a dónde iremos ahora, pero... Un vídeo. ¡Mapaglia! ¡Mari! No debería ser así. No sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos. ¿Pero por qué tú no cambias un fracaso como tú? Te machacaré con mis propias manos. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿A quién finaliza el episodio, no? Supongo. No sé. Pues sí. Próximamente en Revelations 2. Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Donde quiera que esté, la cogeremos. ¡Vaya con la salida de emergencia! Debajo. Creo que ella está allí. Ve aquí donde vienen tus propiedades. Vas a morir, niña. ¡Corre, corre, corre! Solo queda una última prueba. Pues bueno, se ve que el experimento le salió mal a Alex y por eso está así. Episodio final... Metamorfosis. Así que nada, chicos. En el siguiente episodio veremos cómo acaba todo esto. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Chao!